¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! para que no se paregan menores de edad número dos un sistema para detectar que las cédulas no sean falsas y que un muchacho se metió al evento el ministerio público de manera preventiva poniéndose a disposición entonces que dice ese mensaje del gobierno el día de hoy que lo iba a ganar presidente usted va a estar hasta el 2028 ahora la pregunta es señor presidente con todo respeto como será la convivencia con su gobierno hasta el 2028 autoritaria, dictatorial porque eso es lo que estamos viendo porque aquí usted se mata junto a David Collado a trabajar por el turismo entonces viene un grupo de empresarios con un esfuerzo y activan una zona como es Juan Dolio que está muertecita estábamos el decente y yo la activaron el turismo de Juan Dolio está muerto muerto viene mucha gente paga tickets de Estados Unidos turismo también internacional de otros países todas las hoteles llenos villas llenas todo lleno ¿verdad? todo lleno se activó Juan Dolio al 100% se activó ¿qué tiene que hacer el gobierno? apoya eso ¿qué tiene que hacer el gobierno? ve para allá de manera preventiva policía defensa civil cruz roja bomberos y todo y asistir a la actividad así es ustedes como gobierno en vez de prohibir señor presidente con todo respeto que usted está en reelección estamos en año electoral la gente está harta de la vida y necesita escaparse de la vida así es y disfrutar un poco si se respeta el medio ambiente se respetan las leyes de la cuestión del sonido del audio ¿verdad? si se respetan los horarios si se respetan de que no asistan menores a las actividades si se respeta todo eso y que no se pasen de hora ¿por qué no dar la asistencia a los eventos en las playas? para que se organicen bien mira nosotros estamos aquí para dar la asistencia usted habla muy mal de que en este país las autoridades no están preparadas para hacer nada preventivo no mientras Bukele hacen Miss Universo allá que está encaramado Miss Universo perdón 80% Bukele de aprobación y usted está muy alto presidente en aprobación muy bacano y ojalá estuviera en 600 mil en aprobación no en 70 se le dé la asistencia porque Bukele lo que quiere es promover el turismo y la seguridad vengan que aquí hay mucha playa para que ustedes hagan surf eso habla muy muy mal del gobierno de que no hay un vaina preventivo aquí un sistema de prevención de vamos a asistir a ese tipo de eventos con policía con vaina con ministerio público que se puso a disposición con todo eso en vez de estar prohibiendo únanse claro porque son de que la prohibición si ellos piden que haya una regularización y se están tomando la medida para que todo se dé bien acorde a las leyes lo que está motivando que sea clandestino cuando tú prohíbes cosas así en semana santa que es el escape de todo el mundo lo que está provocando que la gente se vaya clandestino únanse sea preventivo manden para llamar patrulla vaina y no es solo en juandolio en los otros lugares veo en terrena mucha gente que vive ahí quejándose terrena es gente en semana santa claro después de ahí ya ustedes saben que tiene lío los que venden pecado los que venden llaniqueque entonces nada más hay un turismo para rico en este país para los ricos nada más que cuando hubo el COVID aquí en este país en casa de campo nadie se metió a verihuana para allá ni para cacana ni para punta cana todo el mundo hizo su vida por allá ahí no hubo nunca toque de queda y ustedes lo saben hubo toque de queda para los pendejos pero como el presidente tiene una alta valoración va a ganar con un 70 ya desde ahora yo soy un dictador ya desde ahora nosotros tenemos el pecho abierto y nosotros vamos a ser los que nos dan la gana pero la orden la prohibición que están saliendo ahora salió desde allá del despacho del presidente el presidente hay que ver cuál es porque estamos hablando de autoridades si están hablando de autoridades hay que ver el presidente que sabe el presidente es que sabe pero hay que ver de dónde salió la información es bueno que el presidente en sus redes sociales aunque ahí están las decisiones porque esto es un FAO demasiado grande la semana mayor el dominicano pues he dicho que hay cosas que no se pueden plantear de un día para otro en República Dominicana todo el mundo espera lo que trabajan todo aquello y más el turismo que sufrió mucho estoy hablando del turismo pobre porque todo el mundo sabe que los turismos alta gama hicieron su fiesta y nadie se la prohibió que tienen la opción de ir para lugares naturales así es semana santa la semana mayor la gente escapa del barrio va a visitar a su familia y quiere compartir no estamos de acuerdo señor presidente con una decisión de repente tiene que chequear quién es el que le quiere hacer daño a su gobierno el futuro gobierno que viene en breve y más que prohibir es tomar la medida preventiva para que todo suceda bien para que todo transcurra bien porque ese tipo de actividades lo que hace que dinamice la economía naranja todo el mundo está buscándose o sea todo el que está alrededor todo lo busca vida que están en los parqueadores toda la gente lo que venden a las afueras toda esa gente se va a beneficiar entonces hay que apoyarlo más que prohibirlo se pone bacana la valla en esos lugares se llama prevención apoyo déjeme ver déjeme ver el croquis de la logística ok cuántas personas son hasta qué hora es hasta las 3 no 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 es hasta las 2 así es ok hay 20 policías 200 policías PoliTool Bainita este que lo otro que quiero todo limpio en una hora ya lo hacen años por años con la seguridad porque Juan Dolio está muertecito porque me llama la magistrada a mí porque creía que le vende la tuya sí y me dice mire que esa zona en esa zona de Juan Dolio estamos haciendo un trabajo de prevención con la cuestión de la explotación sexual de niñas que vienen unos turistas raros por ahí y estamos trabajando y queremos porque está muy está muy como lento por ahí entonces puede ser que como no hay flujo de mucha gente de muchas personas se inventan muchas vainas muchos disparates están arriba de eso de que en esos focos de ese tipo de actividad de mi camisa exacto yo lo que sé que Juan Dolio con esta actividad se prendió en un sentido que nadie la tenía en la mira y gracias a esos empresarios que hicieron este evento un evento para la familia diseñado para la familia gente adulta con un horario que yo sé ya el guión a qué hora cierra a qué hora abre es algo demasiado bonito que le suma mucho el turismo de Juan Dolio y una opción líder para la gente de la capital tener un sitio más cercano claro porque siempre que la gente está durmiendo en cama en el suelo porque no es la villa a 20 minutos de aquí 20, 25 minutos fuiste te diste tu fiesta volviste para atrás no es obligado no es obligado ese viaje enorme y yo entiendo que esa está mejor también para las terrenas tú sabes por qué porque siempre en esta época se pone que eso no cabe una gente no, no y el desastre que arman pero si hay otras actividades oye se va a ahorrar un lote carreteo de que carreteo que si Joe Washington que curva que espérate y una cartelera a una hora 40 minutos de la capital señor un ponche que usted va y se devuelve y va el otro día si quiere no obliga ni usted al Quilavilla un ejemplo si usted quiere porque tiene un evento cercano así que la gente yo espero que el gobierno dominicano y el culpable de ese que publicó eso que chequee bien porque debe de hacerle un aporte al presidente le están haciendo un daño cancelado yo estaba analizando ah porque tú analizas yo estaba pensando ah porque tú piensas señores calientes toxicroel insuperable rumores de redes sociales agayatean a Melvin Flow rumores de redes sociales un DJ que salió en un video que se hizo viral que tú sabes de eso el número de DJ que se dice insuperable dicen que sí pero no existe video no existe fue desde la madrugada que salió ese chisme o sea en el grupo de los DJ el grupo de los habladores así es a las 6 de la mañana estaban hablando de eso y por qué porque lo ha galletido no sabemos por qué lo que se ve el video es ella la que lo abraza a él no 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 pero no es de ese video porque ese video es de hace 3 días el problema fue ayer en la madrugada hoy en la madrugada la madrugada de hoy él seguramente le tenía guardado eso porque había visto una de las parejas más viejas en el movimiento urbano una de las parejas más unidas yo le voy a decir este mensaje a esa pareja que una vez nuestra amistad se quebró por algo que pasó que no lo voy a recordar pero nada yo soy un hombre inteligente tú entiendes y nada y le di patra todo mira yo conozco la unión desde cero de Toxicro y la insuperable yo le hago un llamado a la insuperable le hago un llamado a Toxicro yo recuerdo toda la lucha que cogió Toxicro señores soy de los que digo que si Toxicro ahora mismo es Toxicro es gracias a la insuperable si no fuera un Beethoven Villamán ahora mismo si la insuperable es lo que es ahora es gracias a Toxicro que abandonó toda su carrera y se concentró todo el bullying la burla que se le hacía a Toxicro señores porque los rumores que el insuperable en Europa que Joe Washington que se la buscó un trozo de baile y para adelante que Toxicro nunca hasta una canción hizo si usted era un avión yo soy tu piloto ustedes recuerdan todo eso toda la lucha que cogió Toxicro señores con los enemigos del movimiento urbano que son unos necios que querían que él se desencante y Toxicro inteligentemente se quedó con su mujer no importa los rumores y la insuperable gracias a su dinero porque para mí es un secreto que cuando la insuperable llegó donde Toxicro Toxicro tenía el talento del movimiento pero no había dinero ahí no había nada gracias a la inversión de la insuperable Toxicro abandona su carrera se va a Europa se casa con la insuperable hace sus papeles se vuelve español la inteligencia del hombre un tigre inteligente un loquito viejo que de conseguir una mujer con cuardo que empieza a explotar o no lo invirtió la obra de yeto fue el fuente para esa pareja primer programa cuando venían era conmigo así entonces le hago un llamado a esos de individuos que si van a dividir van a durar 10 años sacando balance porque para nadie es un secreto la confianza que se tiene esa pareja una de las parejas más viejas la insuperable no hay que estar junto obligada déjame decirte esto déjame decirte esto tranquilo pero él está dando un buen consejo escúchenlo déjame decirte esto te voy a hablar con franqueza la insuperable hace mil paris y la insuperable ni sabe que hace Toxicro con ese dinero Toxicro un hombre serio o sea es una pareja que se lleva demasiado bien señores somos 100 mil 100 mil 100 mil ya hay otro ganador atívate con el negro trombeme en la casa déle a me gusta 16 y el 20 ticket master ticket master 2 de octubre a los Focas Prudential continúa continúa Nancy Álvarez descuidó también descuidó descuidó insuperable ese tigre ahora que es empresario que yo digo que cada uno tiene en su vida un 50% cada uno porque tú fuiste una de las mejores inversionistas que creíte en tu esposo y él fue el mejor porque los relajos que lo querían relajar los enemigos del movimiento porque había unos rumores de que tú en Europa eres tú y los otros le querían poner la cabeza grande tú entiendes y Toxicro nunca le paró mejor le escribió una canción si ella es yo soy su piloto y se burló de medio movimiento que querían hacer y querían relajarlo ahora que la vaina está bien que hay dinero hay millones hay de todo ahora de que con una ñuñería y una vaina no hombre no no yo le hago un llamado a esa pareja que se pongan de acuerdo que se pongan de acuerdo porque no estamos en eso de que después de una vaina hay que después volver porque es duro y yo sé que Toxicro por más que se ría por más que sonría esa es la mujer que le gusta esa es la mujer que lo hace feliz esa es la mujer que le agradece mientras la vida tenga tú insuperable mientras más vaina que tú tengas más amigas que hay una amiga del insuperable ahí que lo revela ahora Toxicro que es la que está martillando que es la que está martillando una amiga del insuperable que es la que está martillando insuperable de los ojos pero martillando que está martillando que quiere tener la libertad una calobrito ¿tú entiendes? peor que calobrito esa ¿tú entiendes? peor que calobrito señores yo le hago un llamado espérate mi hijo déjeme seguir con el tema para que no me brinque está desesperado espera tu turno entonces yo soy de la persona que digo que la gente tiene que sumar tiene que restar tiene que multiplicar son pocas las parejas ahora mismo señores que se llevan en armonía son demasiados años demasiada lucha esos tigres vendiendo view Tociclo haciendo su lío el insuperable haciendo su lío y miren quienes son ahora que tienen de todo señores la vida yo le pido a Dios que se pongan de acuerdo y esos rumores y que Melvin flow tiene flow para que te un baile dame un segundo insuperable en la casa un aplauso por favor un aplauso estamos ante 155 mil personas 2 de octubre prudencia gracias por romper en el garden hubo cuernos en la vaina de ustedes que están diciendo por dejaste si o no hubo cuernos que cuernos ay coque mi hijo queremos saber queremos saber aquí porque una pareja tan unida tan amada y respetada de que se está de que dejando la mejor pareja del movimiento pero vea que la gente no se puede dar su tiempo pero aquí David está llorando mi corazón está congojado insuperable porque dijiste que hay ciclos que se cierran mi hija porque es una realidad nada dura para siempre yo soy una mujer real cuando hablo entonces imagínate descansate tóxico que te digo como te digo estoy en mi mundo estoy en mi trabajo en mi en mi vaina normal tú dijiste ahora mismo que todas aparecerán un tiempo entonces tú lo has pensado de que hay posibilidades de conversarlo de buscar ayuda también lo que no me gusta es que me jodan mucho con los mismos temas porque cuando como que mi chincha como hace una cosa y que si sí que si ni que si sí como que me tranco entonces no no estoy en eso ahora mismo mire eso la galleta de Melvin Flow fue real sí o no dije por celo es que ya eso no soy yo yo no te voy y no te puedo decir sí 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 no ay no puede insuperable pero tú lo subaste con pasión en ese video que tú lo estás como agarrando como abrazando es que Melvin Melvin es amigo mío de hace muchos años yo he estado incluso el promotor vea que Ainsu te molestó que Tóxico saliera a dar ese tipo de declaraciones cuando tú no has dicho nada nosotras las mujeres nos molesta que salga a decir esto después de la foto con Mami Jordan también no es que eso no se hace ¿por qué? te molestó nosotros nos dejamos de seguir ya hace par de días el idioma de tres semanas y con la foto con la Jordan ¿qué tú piensas cuando tuviste esa foto? atención a los tigres Tóxico todavía tiene el internet del insuperable abierto en su celular Tóxico es que maneja las redes no le tienen bien sin orden de Tóxico para que no se vuelvan locos que no le manden bien líder para que lo sepan se desespera se desespera atención a los artistas enemigos de Tóxico que les gusta buscar sonidos moca no le escriban el insuperable tenemos un segundo esto señores Argelio Infante en el super chat espérense va a que lo sepan lente de contacto Rosau un beso para Italy ay ese de nosotras Rosau sí PTRD oficial duro PTRD aparataje distribution eh aparataje está duro aparataje aparataje chino SMP Lola Febriel en la casa manden mucho mucho super chat somos 175 eso mil bien 175 casi no le gusta el chisme mira yo creo que a la insuperable también le molestó mucho que Toxic Crow diera esas declaraciones porque uno puede estar enojado ahora cuando tú sales en público a decir sí tenemos problemas la relación no está bien ella no había dado declaraciones porque él se tuvo que poner a hablar disparato semana santa es la semana de la familia apúntenlo ustedes verán en su internet una foto de yo abrazado una foto familiar veis no le conviene ninguno dividirse oye se ponen a dividir bienes y van a durar no sé qué cuánto tiempo no por dinero porque esa gente también no pero te estoy hablando de la familia pero si usted ha dividido de su esposa que usted le reparte si usted ha dividido de su esposa que usted le reparte cuatro botellas ¿cómo lo trate? si va a coger de los líos que yo tengo va a quebrar le conviene eso así porque hay una ley que dice que es mi timid yo debo 10 millones pon 5 vamos el mambo vamos el mambo vamos el mambo Ticketmaster 2 de octubre el Prudential líder ¿cómo se llama el amigo de nosotros que hablé con él anoche el promotor de lápiz ¿cómo se llama? ¿por qué? pero vamos a seguir pero vamos a dejar no 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 ven vamos a darle mambo ven ven promotor lápiz hablé con él anoche saludo a mi gente de Nueva York Robert Guzmán ¿y cuál es el vaina? Robert Guzmán ¿y cuál es el odio? no no hay odio ¿cuál es la desesperación? te noto desesperado te noto desesperado quiero escuchar algo de usted ¿eh? quiero escuchar algo de usted oigan esta ya déjeme brincar ¿dónde voy yo me quedé? quédate donde tú quieras quédate en la doble le dañate el itinerario al líder vamos el mambo no pero vamos a darle él él el lápiz en una entrevista en la mega me montó pila y bien que raro like 15 mil lo vamos por el 20 porque le preguntaron por ti no él no quiso hablar de ti y tú lo sabes y tú lo sabes lápiz un tigre él se le olvidó decirle a la gente que no le preguntó por ti lápiz un tigre para que lo sepa si lápiz quiere odio la pregunta sí no podía obvio es la odio es inteligente no podía obvio es inteligente ya van dos entrevistas donde él me monta pila yo el viernes prendo mi en vivo hago un mapeo de todo lo que está pasando y yo le digo a él se te olvidó hermano mío papá del rap que aplaudo la iniciativa de que está haciendo el Leonardo Palas de que se tenía que ver fácil ese ese evento de que tú eres lápiz y con el repertorio que tú tienes el mejor repertorio ¿verdad? con el repertorio que tú tienes el que te gusta que tú escuches con el press no es el alfa que tú escuches al ápiz para que lo sepas váyase de ahí alfa así mismo son los más lapicitas que nosotros ok el repertorio que tú tienes el blin blin que tú tienes la trayectoria tú dices que eres el mejor del planeta tú debiste vender ese evento que son tres mil personas rapidito en una semana déjate haciendo coro que los lapicitos somos malos di que rapidito no va bien el evento no desesperes déjame hablar va bien el evento debió de venderse en una semana y por qué tienes en una semana déjame porque el happy el mejor y va a llenar el mejor del aula entonces el mejor voy para allá el tipo sabe que estaba líder sabe que estaba vago no quería promocionar el evento no quería hacer nada y pasando los días y pasando los días una vaina que a Donnie lo llenó lo llenó chimbala el ruido del acordeón gente con menos trayectoria que él voy para allá por favor porque yo quiero que tú me hable claro te voy a hablar claro bueno resulta lo siguiente viene y cuando hago el en vivo el tipo se activa subo una foto mía más sudado que un caballo de carrera estaba batido tú bajaste de la José Contreras caminando cuando vio los tickets que ha vendido Lapi se puso así en esa foto preocupado y la de él cómo se ve preocupado está sudado también con cara de su y la de él la de está linda ¿verdad? y esa está linda esa y esa está linda está linda esa está muy igualito pero Lapi es más feliz que tú porque Lapi no tiene los problemas que tú tienes ni la agonía que tú tienes eso es mentira tú no vives a Lapi para que lo sepas y que me importa a mí que Lapi no quiera saber de mí déjeme hablar pero es el papá del movimiento y tenemos mucho respeto como lo tengo contigo como el mismo respeto que le tengo a ti le tengo a Lapi yo nunca me he beneficiado de Lapi déjame hablar tengo dos años déjame hablar déjame hablar pero es más feliz déjame hablar está bien eres feliz y tiene menos gasto que tú está bien tú eres contable y le entra más fuerte que tú tú eres contable de verdad para que lo sepas tú eres contable y los bolsillos tuyos los tuyos cuentan los tuyos cuentan los tuyos también entonces también los bolsillos resulta lo siguiente aprote guarda la vaina de ahorita entonces está mal está mal está mal está agonía no porque tu negocio si no me vengo señores denle a me gusta denle a me gusta vamos para el 20 dale a me gusta por eso fue que no te lo dio completo no el crepa el crepa el crema me gusta yo prefiero que no me paguen y voy a defender a Lapi de que la que yo llegue esto es un matrimonio sin divorcio voy para allá aunque no me beneficie de Lapi entonces entonces el tipo vino el fin de semana sabe que pasó sábado y domingo está loco y hoy lunes se activó pido un aplauso para Lapi porque hubo promoción se activó involuntaria y activó la gente y el Lapi que yo quería desde el inicio de la promoción salió a flote salió a flote porque te digo quien se fajó con esa promoción quien cogió esa promoción al hombro tú él el líder el evento de Lapi y este está publicando más que Lapi en su Instagram incitando a la gente a comprar tickets por el compromiso del movimiento que tenemos es lo que te estoy hablando ya eso es todo aquí no en esta pantalla pero en los demás programas ahí afuera el día entero está la promoción de Lapi por eso yo dije no por el Lapi se te lo importa el Lapi si no te digo por qué por el promotor que confía en ti porque él no puede perder dinero porque fácilmente tiene que le hacer el concierto a Don Miguelo a Secretos a los demás altitas no me entiendo tiene que ganar cuarto número dos por el movimiento que usted inició por el respeto a los fanáticos de Alofoque que son lapisitas que hay muchos que son lapisitas por eso nosotros le damos promoción aunque usted no lapida porque tu ego te tiene más ciego que y bruto Monqui Blat te escribió a ti de una manera perfecta hay personas que son inteligentemente bruta entonces el promotor del evento subió a su Instagram que luego borró por ahí evidencia porque el internet no olvida tenían plantas el internet no olvida ok el tipo estaba regalando boletas y cuánta gente no ha regalado boletas voy para allá voy yo va para Bad Bunny en ese mismo sitio a donde ha regalado un lote normal de promocional te voy a mandar el video te lo voy a mandar hablador no seas hablador es un montaje tuyo gran cosa pero el jefe tuyo aquí cuánto boleta 40 mil tú que has satanizado tanto la boleta háblame que te hable de qué háblame de la regaladera lápiz para llenar y no tienes regalada boleta que no se hacen intercambios con los medios de comunicación pero usted quiere la prueba pero el alfa vino aquí para que lo sepa hizo un intercambio con a los foques dio boletas allá afuera y tú querías satanizarlo no no usted ya está cuarto a donde usted ya está cuarto pero cuál es el problema la boleta y el pasaje pero está muy bien boleta y pasaje tú tienes que poner la tarima en otro lado no me vas a hablar no me vas a hablar estos son 40 mil para que lo sepa estos son 40 mil no 3 mil tú estás viendo la justificación tú eres un charlatán tú no eres coherente charlatán que quiere hacerle daño a una persona aquel que nos representa internacionalmente a que no tenga los mismos streaming que tiene el tuyo charlatán que lo mandé yo gente a comprar de 100 y 8 vueltas lo mandé yo a comprar va a seguir tú estás loco va a seguir cuidado justificando porque es que es lo que tú quieres que no vaya bien cuidado si te estás recortando de un concierto para mencionarlo para vender el tuyo cuidado no necesito porque somos inteligentes somos 200 mil ahora come mierda tú estás loco cuidado nosotros necesitamos eso no lo necesito lo que queremos yo lo sé que se active no lo necesitamos que se active pero por qué tú tienes que hacer que ese hombre que daño te hizo porque en dos entrevistas me ha aburido porque por qué tú lo has buscado mentira y estoy callado estoy tranquilo charlatán una entrevista con el monito Kiko y después no puede no puede no puede vivir sin lápiz ni él sin mí ni él sin mí admítelo entonces para admítelo para que lo sepa admítelo charlatán no han por ello credibilidad cero tú pueden tener todo el crimen que quieran pero no van a tener cariño del pueblo como lo tiene lápiz y ese evento va a ser a casa llena si Dios quiere para que lo sepa y hay una cuota ahí de a los pocos atención los topo points atención juventud no te lleven este carajo el cual quiere que nada más se den los eventos de la gente mentira yo activeo mi gente para que compro la tique si se vendía me llamó el promotor ayer dándome las gracias me lo activaste ese vago me dijo que no quería hacer nada no te has hablado atención lápiz no te lleves de este él quiere que tú te quilles y cancel el evento para después decir que tú lo cancelaste no te has hablado ahorita cancelo te llamó ahorita cancelo el lápiz charlatán para que lo sepa este corte no no el depender da todos los cortes que tú quieras los cortes todos los cortes sácalo los cortes sácalo sácame todos los cortes él va a salir él no sube los míos yo no necesito eso yo la vengo aquí cuando a mí me llaman pues dura 10 meses yo por aquí ni vengo por aquí ni me paro ahí yo soy los lapicitas somos así tú no eres lapicita para que lo sepa pero un lapicita consciente que le dice al patrón lo que hay y le canta subele en su cara para que lo sepa para que lo sepa 20 de abril a casa llena el lapic consciente el que nos representa a nosotros el movimiento en la 20 de abril 420 para que lo sepa 20 de abril después del 20 de abril no vemos el día 2 de octubre en el concierto que representa la mejor plataforma digital de latinoamérica que es esta te guste o no te guste porque yo lo ataco pues yo la verdad se la doy pero no estoy de acuerdo el odio que el tiene pero que odio el odio que el tiene que odio te molesta de verdad que le molesta señor haya dicho haya dicho dos o tres cosas le molesta claro porque ustedes difieren en una entrevista el me dice ok para que tú de donde viene mi amigo del vaina voy para allá el del viernes el del viernes Julián monetizando a la pibucándote tu cuarto globo te ve él está bien él está bien y Samil y Samil preen la casa Tique Mater el de él entrega de 75 oigan la historia y de aquí te brinco él dijo en una entrevista con el monito Quique dame banda cuánto tiempo tenemos nosotros sin hablar de ese tipo si hablamos del programa no hemos hablado nada no hemos odiado nada hablamos por impactar a la gente un tigre con un concierto y declararte la guerra a ti es un guerrero a donde que guerra lápiz no es como tú si eres tú que lo necesitas tú te arrodillas no mira lo de lápiz lo de lápiz y a veces uno lo entiende a veces uno no lo entiende me explico lápiz le está diciendo de todo esto pero creo que lo está haciendo como una indirecta para que para llenar el concierto y no diga que fue porque te tiene lo vaina del puesto aquí la publicidad en pantalla digo yo para no deberle nada para no deberle ningún modo porque pero él puede decir lo que quiera y ya la publicidad ha salido está bien está bien y ya la gente se ha invitado el apoyo está yo me perdí en la historia porque lo último que yo supe es que se encontraron en el aeropuerto y hicieron la paz no 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 fue un saludo un saludo un saludo se saludaron y el Santiago dijo que le iba a apoyar ya más nada la videografía y en verdad no fue que él quería fue este que cruzó de una sala a otra sala fue el Ofico ya lo dije ya ya lo dije ya lo dije así es así es así es así es pero lo más importante es que vamos a llenar el 20 de abril espérate vamos a llenar el 20 de abril sin tener bantero que publicar nuestro concierto vamos a llenar el 20 de abril y yo le prometo a mi público de Estados Unidos oye él me dice dame banda y después la mega pum me fue hasta allá digo yo pues aprendo un envío claro eso es un llamándote tú por tu lado y yo por el mío mande el fuertazo vuelvo y repito un llamado a su atención puede ser que lo de lápiz sea para contrarrestar y que este lo está apoyando que este tiene la vaina ahí que no es contrarrestar es prender porque eso es lo que él necesita sea como se le está dando dinamismo a la venta no necesitas esa controversia ese concierto para vender oye siéntate mira tú puedes ser el número uno nosotros los apisitas somos como los topopoy nos reservamos compramos la vaina de un hotel y mi mito si pero olvídese lo que va a vender sin promoción líder hay que promover se va a vender estamos hablando de la leyenda viva del movimiento urbano pero hasta Bad Bunny promueve se tiene que vender entique máster que está la de vaina no está en boleto que se yo que hay como un reseller ahí pero no está bien la vaina va a comprar dos para que lo sepa va a comprar dos va a comprar dos cuidados 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 que eso es un gancho tuyo porque hay que tener atención al productor del evento hay dos de cincuenta dólares voy a comprar dos de cincuenta dólares se atreven a estos carajo ahora el coro de la maldad comprando los VIP y no ir para que venga la de FITICEN alerta la de FITICEN la de FITICEN todo ese tigre en un azarón con ese que está ahí comprando los mil boletos de adelante te decurrimos que el concibe la pidéculo por eso yo me voy a ir acá yo voy a comprar dos para regalar déjame ver como está déjame ver como está yo no sé cómo yo voy a llegar a ese evento pero yo voy para ese evento aunque yo tengo los gran marido yo voy y me voy a sentar en el asiento que ellos compraron que yo no voy a ir en lo vacío en lo vacío en lo vacío que pasan de 20 y 25 los de adelante hay gente con maldad y ese que está ahí es capaz de cualquier cosa ese no llega hasta ahí no líder señor hay otros que sí ese es el barajer del movimiento Capricornio y los otros también hasta que le lleguen a 12 de la noche en la madrugada le pasa con todos los views ese tiene su truco el dictador ay no ay ni de relajo ni de relajo que no se descuida de lo suyo no se descuida como se ríe eso es porque yo le doy uno cuatro yo le doy uno cuatro ahora mismo falta menos de un metro eso también que el ápide y el alfano entonces que el ápide y boleto y el alfano malo si allá el ápide pasa lo que él quiere aquí se le paga boleto porque la guerra es aquí yo paso lo que yo quiera señores si el ápide hace un evento en el olímpico lo llena claro claro a capacidad no deje la tarima con la mitad con el mismo título lápiz y sus amigos va a comprar dos de 10 mil para que lo sepan pero por favor yo quiero que tú las regales y no va a ir porque eso es un daño el movimiento porque yo sé lo que ustedes tienen yo sé la idea que ustedes tienen mira que no se sabe que va a comprar señores vamos para el live 20 mil denle no me gusta hay computadora dale paquete en la casa también José sin manca saluda a vital le dice vital y g joyería elite dice que hacía falta el líder va a seguir el pirata chef y yang pagán david la denle a me gusta 2 de octubre mira cuando termine este envío aquí en la biografía está pique master denle ahí y compre su boleto para el 2 de octubre ahora foca en el prudential viral 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 jipeta honguito guau señores problema 3730 la alcaldía que ahora ya la alcaldía rochi ha formado como un partido político tiene una zona allí una zona mucho estudio todo es en la alcaldía señor sueltan como una zona que si como los partidos zona zona b ahora tiene una alcaldía allí como un comando como un comando de campaña como un comando de campaña el caso de honguito el cual lo sueltan y después lo agarran ahí mismo con otro caso aparece la arena de little baby que lo sueltan y pasan como los mismos y lo vienen a capturar oye lo que sucedió con honguito para que la gente sepa un poquito honguito cuando ya lo somos 200 mil de nuevo señores bendiciones gracias señores honguito es apresado en un allanamiento en la en cristo rey con 3730 alcaldía de cristo rey alcaldía con asiento donde en cristo rey alcaldía con asiento con chupita roche viene con movimiento va a poner estudio en todos los barrios para que lo sepan y ahora hay que saber cuando hay unos presos de coro donde entonces resulta resulta que se le fue la huevo Wilfred Musa compró nueve tickets ahora para el poder gracias hermano tíralo mira lo que pasó honguito entonces queda honguito se le tiran él está en el grupo se llevan hasta féminas que había muchachones bailan que siempre están en los coros todo el mundo se llevaron entonces según la nota policial a 3730 se le ocupa una pistola con municiones pasaportes celulares muchos pasaportes vaina esto que lo otro y honguito está ahí honguito si te excusa si tú ves una imagen que honguito le dice el tipo yo no tengo que ver nada con los pasaportes y los celulares tú no viste en la jipeta que le dice un policía pero sabía de ello entonces honguito la fiscalía no le encuentra nada y lo libera pero saliendo del 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 prisión del palacio lo capturan un momento por favor lo recapturan duró como minuto y medio en libertad porque la joven que estaba aquí la ex de honguito le había interpuesto una querella por violencia ella nunca dijo eso aquí ya tú sabes violencia de género tenía la demanda calladita ajá entonces le salió en el sistema esa orden de arresto entonces ahí mismo lo trancaban para atrás le salió ese guarante ajá entonces hay que ver el ministerio público que dice que dice también la querella antes en que parará honguito entonces ya usted sabe el ir yo siempre he dicho cosas le he llamado la atención de honguito pero también tengo que decir que la fiscalía tiene que tener cuidado también con todo el que va a poner querella de que tal cual me dio también hay que investigar porque se toman a la ligera de que y miren que yo siempre estoy soy pro mujer y siempre estoy a la defensa de la mujer pero también hay que chequear porque yo he visto mucho maltrato en contra de los hombres y más cuando ya tienen querella cuando ya tienen tú sabes su background se aprovechan de eso y empiezan el meneo parece que eso parece que era viejo y le salen el chitero pero no va a haber ningún problema y tú lo sabes con honguito porque te hubo un caso y me excusan que lo voy a mencionar que fue el caso de este cachecubo prohibido esto y lo soltaron porque no me pedí ni a mí que con el de allá fuera así y de aquí adentro no por eso fue yo fui ese día a chequear ¿verdad? fin del historia usted me deja decir algo de un pronto dale dale que tú lo dices cuando tú quieras cójeme de corte es un negocio hay un amigo mío espérate que yo hay que apoyar a la gente hay un amigo mío 849-653-1356 para si quieren vaina de alquilar carro ahora en Semana Santa ¿cómo tú estás señores? la estión guita en vivo hola aló aló tú estás en vivo en alofoque 185 mil personas escuchándote hola Escarle 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 se llama sí Escarle ok mírame ¿qué ha pasado con un grito? ¿cómo surge esa querella que tú le pusiste mija? ¿cómo es la vaina? mi amor en ningún momento yo fui a pedir una querella yo solamente quería una orden de alejamiento solo yo pedí eso lo dije siempre desde el principio eso fue lo primero que dije yo no lo quiero yo quiero solamente una orden de alejamiento ¿y cuándo tú colocaste esa orden esa solicitud? en noviembre a principio de noviembre Escarle con motivo a que es la orden de alejamiento ¿qué te hizo él? o sea yo quería hacer mi vida y no quería que él tuviera como insistiéndome para volver con él y eso y cosas así pero él no te dio golpe no en ningún momento me agredijo ¿y tú has ido allá a la fiscalía para vainita busqué y hablás de eso? yo fui a la fiscalía a poner la orden de alejamiento cuando fui a la fiscalía ellos me abordaron y me comenzaron a hacer muchísimas preguntas y yo le estoy diciendo a ellos yo solamente quiero una orden de alejamiento para que él no se me acerque y ya ¿y entonces? ¿qué tú esperas entonces? ¿que lo suelten? tienen que soltarlo es que yo solamente pedí una orden de alejamiento ¿y ella lo dijo ahí? ok ella lo dijo una orden de alejamiento ella dice que nunca le dio golpe si él no le dio golpe si él le hubiese dado golpe aún ella diga que no lo metan preso eso se persigue de oficio pero si él cuando conviene hay que averiguar si hubo pruebas con él hay que ver hay que ver si en la solicitud de la orden de alejamiento ella no fue por violencia si ella la orden de alejamiento que solicitó es por violencia ahora dice que no aunque ella diga que no ahora sigue el caso si claro continúa yo lo que digo una cosa y vuelvo y reitero señores tenemos que tener cuidado con la querella y men el movimiento artístico yo le hago un llamado a la fiscalía que cuando una figura pública que cante vaya a poner una querella antes de ustedes hacer agarrar a una persona pídenle pruebas y pongan un artículo que diga que todo artista que quiera para buscar sonido poner una querella para venir con vagamondería y que ya tiene que ponerle algo porque eso es muy delicado y se le hace pasar mucho más rato a aquel artista que cae preso que cae preso sin hacer nada pero la persona se fue a querellar nada más porque tiene una nota de voz que le dijo dos malas palabras y por eso ella dice que por eso la está amenazando usted habló ahorita de este caso esa sal nuestra amiga Yailin tiene un EP resiliencia resiliencia que significa eso eso es la capacidad que tú tienes para afrontar los problemas las vicisitudes adaptarte a todo eso y vivir con ellos de recuperarse excelente se está recuperando bien por ello inspirador es como cuando tú vives con Tecachi mírame no 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 fuera el coro ella va a lanzar este EP el EP es un formato corto de pocas canciones o de pocas canciones de un disco puede ser la tensera de un disco lo que sea es un formato corto de canciones de 6 a 8 puede ser hasta 10 pero vamos a ponerle 6 a 8 lo que veo un poquito raro y no raro sino que cuestiono un poquito según mi conocimiento de la data y la vaina el EP sale el viernes santos y creo que no un buen día para lanzar música no es un error político la gente está en la calle la gente va para el pueblo no tanto que ese sitio de santo viernes santo la pasión de jesucrito donde juda me lo vende eso es muy peligroso y si ella quiere dejarle eso como que dio para que la ayude con su baño bueno nadie sabe no 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 la cuestión es la música ella es si fuera una artista de otro país donde las raíces cristianas y todo eso te respeto y también el asueto de semana santa que muchas personas lo utilizan para ir a sus pueblos a su provincia salir de su de su día a día digo bueno si otro país pero ella está en la república dominicana es dominicana y aquí habitualmente el viernes santo sábado santo y domingo santo es muerto nadie 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 no no a propósito no es que esas fechas no quizás para que nosotros para que los medios hablen de eso quizás para que los medios hablen de eso como el viernes no va a hablar nada de eso entonces aquí al contrario nadie saca música para que nadie hable de eso eso no o sea eso no tiene sentido oye el día va a tener un live desde el celular una canción cristiana tú le vas a pedir un bien santo y está bien puede ser pero vamos a ver que va a decir esas letras de lo que ella va a pedir ahora es un mal paso porque tú lanzas viernes y por más duro que sea el EP mueren en el fin de semana no negativo muere si es semana santa puede ser que muera o que semana santa es un malo de doble fin si ella tira si ella tira en esa fecha se lo va a tener que comer con yuca y echarle guasacaca por arriba ahora bien si ella tira luego de semana santa pero aunque sea una semana una semana más o algo más y lo puede tirar pero estoy diciendo aquí estoy diciendo aquí estoy diciendo aquí estoy diciendo aquí dirección y producción de una manera sana escuchen me estoy diciendo aquí de una manera aquí a lo mejor es el muchacho tecachi recuerda que no es dominicano el privado y que es el director de Urqueta cuando viene a ver México se puede tirar un bien de santo la música y vaina ese maldito loco diablo abatido estúpido nunca en la historia yo he visto eso que un hombre señor le dé su carrera atrás de un amor entonces espérate eso pasa muchas veces no 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 esto es la siguiente eso no es tigre los medios los medios están transmitiendo desde Boca Chica los medios se van para Bávaro para los pueblos para los pueblos cuando hay fiesta los medios están sí el boletín del COE la vaina los carreteos la seguridad vial en eso es que están los medios el viernes santo ella ya puede tirar cualquier día que como quiera la gente le va a copiar pero no es una buena decisión es más viernes santo ni música los viernes santo los viernes los programas son todos grabados no hay ni música se puede poner actualizado y se sube un radio si usted es cristiano y le tiene fe al que está ahí arriba usted se siente mal con ponerte una bachata lo que sea señor es más funcional estamos viviendo loco esa muchacha quiere que la está concediendo ah no es porque Jailín porque ustedes los viernes santo también ponen canciones se van para los pueblos que se dan esto es romántico la gente sale a divertirse la gente escucha canciones puede que sea una canción de motivación y a lo mejor entonces como nadie va a estar en música van entonces así vaya para Montecriti yo escucho el disco entero el disco es esperado de aquí a Montecriti tú oyes fácilmente hasta la sinfónica de Beethoven una vaina de eso oíste el disco es esperado porque la gente estaba criticando que estaba mucho en controversia y no en música le pedían eso la gente el que va a ir con este suto con este suto de que no se puede venir a la playa quien va a estar oyendo a Jailín hay gente que va a tener los bolsillos vacíos el viernes santo y no va a poder ir ni siquiera para la esquina a tirar su charco y lo que va a hacer es que va a ponerle el pe de Jailín y lo va a escuchar la maldición que va a tirar los cristianos a Jailín va a ser grandísima te voy a decir algo fácil y sencillo tú mirando la pasión de Jesucristo y salga un anuncio de Jailín usted nunca ha visto la pasión de Jesucristo nunca lo ha puesto grito y de repente la silencia que ya están saliendo el arca de Noé y va a salir una promo de Jailín ¿eh? ¿qué va a pasar señores? ¡le van a amaldecir! y vendaba como una momia la gente la gente que consume la gente que consume a Jailín la gente que consume a Jailín es la gente que vaya a beber robo para la discoteca que va a rolar para la calle esas son la gente que consumen a Jailín los que van a salir a beber robo para la calle es mejor que te lleve el diablo y no traes la bota de esa gente porque primero están pidiendo una cosa y luego entonces siempre buscan una vaina Jailín le puede tirar una tiradera satán él viene santo y nadie va a escuchar esa vaina que estamos cristianos guarden esta parte del en vivo atención Tintín guárdenlo saludo a Real Domi Game no te apures no te apures Randy Sánchez saludo señores terminando este en vivo abajo estar a tiqueteras tiquemaster el 2 de octubre vengan con nosotros para a lo foco en el prudencial yo voy a hacer el sábado santo yo le voy a dar un fuetazo a él no te apures en el internet yo no le voy a decir lo que es pero el sábado santo escríbanlo atención Tintín el sábado es santo porque tú quieres estar dando no te apures el sábado santo estamos con Osuna el grupo quien se va conmigo tú te vas conmigo hola tú te vas conmigo si me invita yo voy esa tipa está buenísima líder usted sabe que desde el principio que comenzó la promoción de esto nada más la parte del vendaje que simulaba también decían que un rapero español con el mismo nombre de resiliencia y también con un vendaje es publicidad yo pienso que lo están haciendo para generar una colaboración con San Pedro Yarlín y el viernes santo nadie va a ver eso cuesta quien sea en tiempo atrás el viernes santo se respetaba mucho pero es una fuerza de respeto señores en tiempo atrás no se hacía nada el viernes santo una tipa que debe entregarse a Dios señores que traición que traición a Jesucristo Yarlín tú le estás haciendo San Pedro San Pedro te recomiendo que le dé el botón enter perdónala San Pedro chancela chancela San Pedro pero Yarlín está loca hay que llevarle un manicomio ahorita una sorpresa y se coloca número uno en los lanzamientos tiene que hacerlo ahorita el tinchivirica se pone para eso ya le va a ir bien pero que un mal día porque los medios no están para eso y quizás la semana saque el segundo o sea una pregunta yo no sé mucho de lanzamiento tú sí sabes que ella lance ese día la gente no va a prestar atención el fin de semana puede ser que dos o tres personas estén atentos a eso tú crees que la semana ella pueda retomar luego de ese lanzamiento ella pueda retomar como la presión como la información va muy rápido y la vaina anda huyendo a millón los discos las canciones como la música está muy rápido es importante que salga con fuerza el vaina como es el impacto y recuerda que lo que nosotros está batido no invierte la primera canción yo te voy a decir te voy a ser sincero ya el link está haciéndole el coro a este cachis las plataformas no la apoyan digitales nada más porque saben que él está pero oye oye nada más que el último tema de este cachis no llegó a ni un millón en una semana ya con eso ya tú sabes que es bobo bobo en el lobby pero allá la apoyan la apoyan pero hay un engache lo que te acabas de decir ahora mismo te digo quien me enterra no 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 le golpe de impacto ay cuánta mala energía Dios mío cuánta mala energía te digo quien me enterra ese tema ese tema lo ve enterrar no lo que es así es la mona el chisme de semana santa que usted sabe que siempre pasa algo en semana santa que se hace viral el bikineo de las mujeres es verdad los artistas que caen presos cualquier gente que cae preso lo que pasó las que discutieron las que discutieron señores la que le robó el marido la foto de toxicroel insuperable en una villa se jodió Yerlín la más viral este es Montecritte con un McLaren metido en un Badella que era alguien con el McLaren se jodió quien de Casablanca dio unos números y salieron se jodió Yerlín yo Yerlín y lo cambio para el lunes después del viernes sábado el lunes no después de la concierto de Semana Santa porque hay controversias enmenazantes que te duran hoy también es Valentino oye que Ozuna tiene el concierto el sábado allá en Chabón y hay unas sorpresas de unas figuras muy grandes eso hay unas figuras muy grandes que vienen para acá figuras que estarán también en el concierto de nosotros allá pero no me digas a mí que tú en Semana Santa vas a estar haciendo que entrevista a la gente mi hermano no 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 mira mira lo que es ese ese el morenito el de la cámara ya ellos saben ya ellos saben que no fue ellos van pa' vayan a todito pa' dónde pa' la romana no pa' Juan Dolio no pa' dónde pa' Medellín pa' Colombia van pa' Colombia pero a mí no me han dicho eso se paló hoy tú quieres ir pero espérate a mí no me han dicho eso ellos van a disfrutar ellos no hace fiesta alguna entrevista tienes tú con ellos no Marquino te vas pa' Colombia te vas pa' Colombia la mujer tuya no sabe eso ¿verdad? Jota yo me imagino saludo a mi joyero Alberto María perdón saludo a mi salsero Alberto María que te quiero no porque me escribió Javier Javier el mejor del planeta Javier feliz cumpleaños que papá Dios te bendiga te dé mucha salud está de cumpleaños el nuestro hoy está de cumpleaños felicidades Javier Javier el mejor el mejor happy birthday señor y me estás creando me dijo que algo no la lambonería tú ya sabes no nosotros sabemos 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 que esas felicidades venían cargar con algo no sabíamos él me dijo a nivel del tintín me dijo no hace algo al nivel del tintín que ustedes saben que el tintín es grande no no que la lambonaría tuya vaya un bling bling que diga tintín Randy Sánchez en la casa también plata on fire y saludo a DJ y el medio que también está en la casa delenga me gusta ya el live 23 ya casi hay una computadora ahí hay contenido del mediodía mañana si Dios quiere estamos apretando ya tenemos el 34% del venio en lleno ya no pues yo veo que yo quiero hablar de un tema que yo anuncié y yo veo como que tú me estás saboteando tienen dos horas dándole saludo a los joyeros a todo el mundo y yo quiero seguir hablando o terminamos el de peluña dice Javier que le está haciendo pero Javier es merecido ¿entiendes? porque con el dolor un palombo con el dolor un palombo a ti te lo voy a dejar si Javier dice si ay si eso si si Javier dice no ay no eso no miren eh denme señores alf y su visita fantasma en youtube el único artista que en 19 segundos coge medio millón de view es el alfa me pueden decir los abogados del alfa que ese es el motor y que son tantas visitas no pues si te lo puedo decir yo no yo lo sé que tú lo vas a decir si eso es fácil que yo lo sé que tú lo vas a decir eso explica ¿eh? se explica ok eso es fácil y sencillo por favor fácil y sencillo dale los canales de los artistas bueno los artistas urbanos todos que en un momento señores va a tener que ocurrir que van a tener que bajar del olimpo todos los artistas endiosados y van a tener que venir al grajo a lo básico ¿qué es lo básico? a los foques fulano los programas la vagina están en el olimpo están en el olimpo youtube es la plataforma de donde nació la música urbana donde se promovió primero fue maíz y toda esa vaina pero youtube fue el que magnificó eso dio cuarto y de todo luego vino a decir que lo de spotify lo que lo de stream y la mierda ok pero todo nació en youtube youtube fue la forma de la tecnología el medio que le abrió la puerta a todo el mundo después primero topo primero los charlibales lo ven ya youtube después se pegaban los temas en los barrios y youtube no cogía no cogía view y después era que todo lo buscaba porque se pegaba en la calle y cuando tú entraba a youtube no tienes mucha visita pero si en la calle estaba encendido ahora al revés ahora en el maldito youtube tiene dos millones y tú no conoces el tema con la falta de respeto que se le tiene engañando al público pagando promociones pase ese número uno voy para allá para que lo sepa 42 north voy para allá mira líder estamos para tren debe adelantar oye como youtube dos millones de views yo no conozco youtube si tú lo alimentas con anuncios o sea pagando google ads con la vaina de los google ads si el tema no es un palo porque tú buscas blusa de papel y tienes más de 10 millones hay un tema de un chamaquito que decía cuacuá que la gente decía oh mira este tema está pegado yo por qué tema es ese porque nunca lo escuché en la discoteca y cuando lo busqué en youtube y en spotify estaba encampanado en youtube tenía 15 millones ajá esto es un ejemplo para que tú veas lo que es que la central de la pegadera de los temas de youtube hay artistas que son muy duros en spotify que son muy pocos hay como 10 que alfa amenazas y chimbala toquicha hay como 10 que tan heavy que tienen sus streaming pero el dembow la base del dembow es youtube ahí es que se promueve youtube líder youtube ellos saben manejar más youtube que cualquier otra cosa no que es porque youtube abierto y los televisores están en youtube en spotify un bobo de anuncio cuando es gratis la vaina de líder que yo me di cuenta de la vaina de youtube el poder para los artistas que con el bríncalo sáltalo que lo bailó cardivito el mundo en youtube tenía 50 millones de views ese tema de chimbala y bullying tu sabes cuanto tenía en spotify como 4 millones o sea no hay un balance no me convence lo que tu me estas diciendo voy para allá no porque me estas mareando no no eres una vaina que tu me estas diciendo estoy educando dime el que educando desde cuando tu has sido profesor para educar estoy educando un tipo de truquero como tu resulta lo siguiente tu tienes un tema promocional estamos con que tu vas a salir que tu le vas a meter cuarto y voy para la calle tu sabes que tu vas a hacer tu subes tu video a youtube tira la campaña si la aprueban la campaña tu le pones los países el tipo de público que es eso que es eso de que aprueban la campaña o sea que es lo que se hace como que se hace se llama google ads ok que los videos te salen delante de los anuncios tu lo habiste entre los lados que paso con el tema con peso pluma que funciono si si tu viste que peso pluma tu abri el baño y en el toile estaba el disco tu cogia la nevera tu abri y estaba el disco eso funciono que te abría de la imposicion de la musica esta bien sigue no se de problema todo el mundo se lo sabe si yo lo se la campaña pero se pegó y tiene 200 millones de views que tiene pero yo estoy hablando al final funciono pero yo me lo estoy diciendo yo te estoy hablando de una cosa voy para allá ahora google ads entonces tu le pones tu agarra sube el video en este caso el disco se estrenó a las 12 del día y tu campaña esta aprobada cuando tu le diste a play y tu hizo así y lo regó por todos lados un canal que tiene como cuántos millones puede tener lo que sea lo regó porque la campaña esta abierta y si esta abierto con una tarjeta que tu le das para allá le vas a meter views por pila los orgánicos y los views de publicidad como lo explico ya entendí no me convence no te vas a convencer porque el alfa si el alfa esta todo bien no tu el alfa si esta muerto y vivo viene el video al mismo tiempo campaña se llama publicidad lo que hace la coca cola y punto y yo entiendo que el alfa es un tipo que un tipo que mete mucho cuarto a su música mete mucho cuarto a su música hay que hacerle el pasito atención donati mierda mira el listado de artistas que han grabado con el alfa y tanto azarado y desaparecido estas a tiempo donati para que no sea uno de esos artistas el 95% de los artistas dominicanos que han colaborado con el alfa están todos en el más allá r y p bralio fogón r y p antes de ponerlo público en oculto el video no liste también se le mete la publicidad o sea se organiza se organiza se organiza oculto cuando tu lo subes privado no pero oculto si oculto tu lo subes oculto verdad lo deja oculto aprobada la campaña le mete todo lo que tu quieras y después lo suelta y ya continuamos abusador para que aprendan si tu no querias grabar con black point de corazón para que grabaste con el damas le subiste una sola publicación alfa a black point 2.6 cogió ese tema a la mala ahí no ahí no no se hizo lo segundo todo el mundo brechó el tema de black point y alfa y en una hora tenía como como 30 mil como 30 mil visitas cuando se tiró ese tema porque tu con la colaboración internacional tu te aspechas tiras mucha historia pero con black point lamentablemente no lo ayudaste la colaboración porque aquí no hay indio Santiago una pregunta y esa no es una ayuda que tu haga una colaboración con un artista también tu te tienes que tirar al hombro toda la publicidad no tiene que tirarse al hombro se hace un acuerdo no tiene que mantener a la familia parece obligado no ninguna familia y black point no necesito ese tema para hacer fiesta black point está haciendo fiesta todos los fines de semana quien está hablando de eso no te estoy diciendo un ejemplo el problema el problema es que le quieren exigir para que lo sepa no exigirle que le den el mismo amor que se le haga un internacional porque con los internacionales ese es su libro dale tu y Colombia yo lo subí por black point lo subí no por él para que lo sepa para que lo sepa no espérate no hemos terminado no hemos terminado litado te quiere debar a estar litado litado tengo un litado aquí artista que lamentablemente está en el más allá después que colaboraron con el alfa que se azararon artísticamente yo dije que uno veinticinco por ciento hermanos le voy a pegar el celular si entra no me engañen mi vaina como el líder artista que eran una estrella que el barrio estaba para ellos pero automáticamente grabaron con la sal del alfa porque el alfa tiene que tener un pato con el diablo que tú el que grabar con él se atrasa y que fue lo que le hizo el alfa al líder dios mío ay santo que odio tengo una vaina aquí grandísima saluda el capitán a los donde quiera que se encuentre haracaquico oficial saludo yomel está tan azarado que lo tabanearon y ya tú sabes por ahí papá jason ay blue money tú vieron la controversia de blue money cuál la controversia de blue money no te recuerdas que ahí mismo que fue el sexo al verso delitaletable ay donde está ese muchacho donde están el 95% de los artistas dominicanos que han grabado con el alfa que se han hecho eran los número uno en el barrio en todos los lados y el alfa cada vez que se monte en un tema con los muchachos el de adelantado lo que lo atrasa y lo atrasa líder el alfa lo sube alto a ellos que ellos no trabajen y sigan al nivel pero no es lo que yo digo es verdad un vuelo puro y después llegaste a Madrid sin un chel y ya pero tu ejemplo el problema ya es de ellos que ellos tienen que seguir trabajando yo digo que Braulio todavía Braulio es de los pocos que ha seguido trabajando el único que se salvó alfa fue Rochi porque Rochi tiene sus santos y tiene sus seres pero ya tiene un altar tiene un altar Rochi y ahora lo fue con pegado también te dije que el 95% de los altos son pocos los que se han salvado de esa maldición estos dos son de los dos que se salvaron para que lo sepan mi hermano y todos lo saben que así lo que pasa él es parte del 5% cualquier figura que usted siente en esta plataforma hermano usted le da dos meses siete tigres se pone y lo hace de corazón y lo sube en todos los pedacitos y la vagina le hacen figuras porque esto es una plataforma así mismo así mismo pasa señores con algunos artistas tú le haces un favor de grabar pero si el artista no te da amor no te da nada y a veces hay artistas que tienen malas rechas entonces lo que yo le vuelvo y le reitero y se lo digo siempre lo he dicho señores y lo retengo usted puede ser quien sea si usted no está en una plataforma que lo ayude usted se puede frisar usted puede hacer un escándalo y después muerto de padre y madre muerto de padre y madre ¿por qué? porque usted no tiene plan de trabajo no hay nada entonces hay artistas que tienen un buen sonido en el barrio tan nítido graban con el alfa y dicen grabé con el animal tú verá ahora mismo ¿qué hace el alfa? le coge el sonido que él tiene se mantiene sonando aquí gracias a ello y no lo ayuda internacionalmente en nada porque ni en la historia le sube el tema el alfa le da duro ni el blado oye el tema oye el tema con el ya es el loco el alfa se apechó estamos casi con el like 30 mil así que ya hay una computadora casi este martes en vivo Toxicro con nosotros eso mañana sabremos sí, sí, por favor la pescosa de Melvin Froh mañana sabremos fue un manoteo un manoteo un solo manazo de un solo tú sabes tú sabes tú no lo dijiste ahorita eso te preguntamos ven, ven, ven ven, ven ven ya por aquí yo no sé respeto a mí esa pata no es original espérate no, esa es la original no, esa es la original no, no, no a ver, tú compraste ese no, esa es la original no, esa es la original ahí yo me viene negro vale, felicidades papas pasa por allá lloré ¿qué es lo que dices tú? continúe dando lo que me gusta esos patas no me vienen pegados no, de que tú viste vienen anchos así no lloré aquí cuando termine este en vivo abajo Ticketmaster ya son las 10 y 10 ¿qué fue? me dañaste la vena del alfa pero está bien no, 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 no dañé, no no, me lo dañaste ¿por qué? me dististe un premio me dististe un line ya, tú eres inteligente el mejor oye, tú eres si tú le quitas si tú le sacas los pies se jodió el tapador le llaman el tapador pero me hicieron un lío esta se puso otra vagina y le topaba por abajo me descargan el celular no sé cómo le hicieron el pantalón con la misma marca viste, viste la mamá y yo la lo que hizo con Farina si tú no viste la mueca que hizo todas las bocas la dejaron de salud en la boca no sabe quién es ella no sabía quién no se dio cuenta Farina sabe quién es Farina lo que no le importa ustedes sabían otra cosa que hay que aclarar a la gente porque se creen porque tienen 600 y 800 mil seguidores creen que son figuras y en la discoteca nadie lo mire y se siente mal yo he ido a la discoteca que se arma un tapón y yo no puedo tener voz mi trampo de todo desaparecer por el perfil y el tiempo que yo tengo en las redes sociales hay gente que se hacen virales de hoy a mañana pero no es que son figuras en los sitios la gente lo ve y se le importa porque no es todo el mundo que le gusta tirarse fotos con gente si no lo representan eso pasa con la Mami Jorland la Mami Jorland es una de las más despreciadas de los sitios no da malos artistas que no se quieren hacer la foto con ella Dios yo no creo que ella sea tan despreciada porque a ella la buscan demasiado y ella siempre está haciendo host por algo la buscan la meten en los host discotecas que son mutuas que la meten en discotecas que no va nadie para ver si no vaya a nadie yo no le he visto en discotecas que todo esto es desencantar y nadie le hace coro ni los mozos le hacen coro ay santo porque hay gente que tiene mala fama como el político que tienen que tienen cosas negativas señores que le dicen usted no va a ganar elecciones porque lamentablemente tiene muchas tasas de rechazo Mami Jorland es una de las figuras de redes sociales que tiene más tasas de rechazo que ni un mozo ni un juzguero le interesa entrar a hacer una foto con ella solamente mujeres locas patilleras y drogaditas se tiran fotos con la Mami Jorland no diga eso solamente ¿tú le tiraste una foto? no 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 yo no pero acuérdense que apareció la foto y el video de la insuperable y ella entonces es una falta de respeto que usted esté diciendo eso no 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 solamente bueno sin insuperable entonces hay que ver sin insuperable después que Dato Ciclo se metió en visual y está entrando con la Mami Jorlanda no Dato Ciclo también se tomó una foto no por favor no eso fue photoshow fue fotomontaje eso fue un fotomontaje como está en el video de lápiz ahorita aquí hay unos trucos que te ponen a ti ya tú sabes hasta en el whatsapp te ponen de que feliz cumpleaños y tú ni el whatsapp esa persona tiene eso es truco viejo pero hay muchas redes de las redes sociales que nadie le importa quién está ahí nadie le importa quién es ese por ahí muchas veces así uno salió con gente que tiene más seguidores que uno tiene más seguidores que uno yo salió con gente que no voy a mencionar nombres no ofende que tiene más seguidores que yo y cuando nos tiramos no se tiran ni una foto con esa persona porque la gente lo rechaza porque que sonía así para eso usted tiene que tomar un tiempo trabajando y no es lo mismo hacerte viral en una semana en un mes que tú tienes una trayectoria de redes sociales un público firme trabajado vamos con oración y por quién vamos a orar el que le sale de ti vamos a orar por el alfa porque tú sabes que hay esa tú no la va a dañar no, no tiene que hacer tiene que hacer una oración para que el lápiz termine de llenar su vaina para que ya porque te va a cagar con el alfa bueno lo voy a hacer con los dos lápiz alfa por favor nadie improvisa mejor que yo yo lo sé ya yo no escribo oraciones tu muerto el alfa el alfa apelamos apelamos a la conciencia del señor presidente que va a soltar eso de la prohibición en banda ah pero vamos a hacer una oración ahí sí al presidente una oración para la semana santa vámonos al presidente vamos a orar también para que le vaya bien la colaboración de oración te puedo mencionar todo el mundo no, no, no déjame si me sale bien te cortamos la baile vamos cuidado lo cortamos no va a ninguno para Colombia lo cortamos vamos a orar por el alfa que subió fantasma la gente está desesperado en 15 segundos tiene un millón de views pero por ahí me dicen que el concierto de lápiz está asegurado la semana santa vamos a gozar atención gobierno no le paren a nada vamos a jugando a disfrutar a atención luis llévate de yo ya lo que improvisamos mala señores tique master aquí abajo tique master abajo tique master tique master tique master oye que yo no lo mencioné vamos a orar por ya que el vile santo un tema va a tirar no te lleve de este que tú sabes que ese marido que tú tienes una sal es un pastillero te lo digo yo atención yarlín te lo dice el líder mira de verdad si lo tira el viernes me llevamos ya yo no hice coro samora live presenta la emoción está de vuelta tras su exitosa presentación en el madison square carter al ofoque el show de youtube número uno del mundo llega al potential center el 2 de octubre únete a la fiesta y vive una noche llena de ritmo y energía no esperes más boletos a la venta en tique master el 4 de octubre el 1 de octubre y 3 y 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 Gracias.